¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de una marca que he colaborado con ellos muchísimas veces en vestidazos de novia, pero, o sea, de novia, de invitada, de eventos en general. Pero, pues, este haul es súper, súper, súper diferente. Va a ser todo de ropa chulísima, chulísima, chulísima. Así que si no te quieres perder este haul de ropita, quédate donde estás y, como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete! 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 Quiero deciros que, pues eso ya, como habréis visto en el vídeo, pues es ropa de deporte, es ropa para entrenar, para estar estos días que hemos tenido que estar y seguimos teniendo que estar, pues más tiempo en casa. Yo, una cosa que le tengo que agradecer a esta cuarentena es que me he puesto a hacer deporte, que me he creado una rutina y que mi cuerpo me pida hacer deporte cuando he llevado cuatro años que no hacía nada, pero lo que es nada de nada. Y Everpretty, pues, es una marca que me súper encanta para vestidos de boda, de eventos, para comuniones, para bautizos, para lo que sea, hasta para novia, para segundo vestido de novia. Para todo eso es una marca que me encanta porque tiene una calidad excelente. Y con esto de la cuarentena, pues, hemos sacado el ingenio y nos hemos reinventado y ellos tenían solamente ropita de, pues eso, para eventos. Y como los eventos por ahora se han paralizado y no vamos a poder tener, pues eso, actos sociales o eventos como más arregladitos, han metido ropita de pijama para estar en casa, para hacer deporte, pues para estar cómodo, aunque no hagas deporte, si practicas yoga, si practicas pilates, aunque sea para hacer cuatro estiramientos en tu casa y relajarte, ponerte en la esterilla y hacer lo que puedas. O simplemente para estar en tu casa caminando, de la cama al sofá, del sofá al salón. Como nos hemos tirado cuarenta y tantos días y como nos sigue quedando que está en la casita, lo que queda de, yo creo que, pues eso, lo más posible por coherencia cívica, aunque estén ya abriendo que estamos entrando en las fases de desescalada, pero con calma, con calma no nos apresuremos. Bueno, deciros lo primero que todo, que los pendientitos que llevo, que son preciosos, unos aretitos en dorado y la pulserita, ahí la podéis ver, es de Happiness Boutique, es todo en acero, es súper bueno y os voy a dejar el código de descuento todo en la cajita de información por si os gusta, tenéis un 15% creo que es de descuento y está genial. Y ya nos vamos a meter de lleno con la ropita, porque, bueno, con la ropita deciros que también, os lo voy a mirar aquí que lo tengo apuntado en mi libretilla, que tenéis el 15% de descuento con el código AINF15, lo voy a dejar escrito por aquí y aparte lo vais a tener todo linkeado en la cajita de información, los conjuntos, las tallas, todo, 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 aunque lo voy a ir diciendo. Y vamos a comenzar con el primer conjuntito, a ver, yo todas las cajas tranquilas que las desinfecto, las coloco, las guardo, las dejo 48 horas en el barcón dándole el sol en cuarentena, así que por eso problema ninguno. Y, bueno, deciros que cuando me metí en la página y me dijeron, pues mira, elige pijama, ropa de deporte, lo que tú quieras, pues para... pues eso, pues para que enseñes la calidad y si te gusta, para estos días que tenemos que estar en casa, pues elígete cositas de la nueva sección que habían creado en la página suya. Y me quedé, pues eso, alucinada porque la ropa es increíble. Simplemente ojeando la página web se veía que era como de calidad buenísima. Yo me guié mucho prenda por prenda, pues del tallaje me medí y cada cosa pedí una talla que yo decía, ay madre, ahora se me quedará grande, me quedará chico. Y creo que he acertado con todo. Y os lo voy a ir enseñando, esto de aquí viene todo en sus bolsitas, súper bien envuelto. Lo primero es una malla, legis, como queráis llamarlo. Este me he cogido la talla 8, que yo creo que equivale a una 38, en tono moradito o, pues eso, como berenjena. Este lo tenéis en azul, en celeste, en rosita claro, en negro, en azul marino. Lo tenéis en varios colores. El rosa en polvo era también precioso, pero me lo cogí moradito. Y lo bonito que tiene este pantalón, bueno, deciros que es por debajo de la rodilla, es que lleva unas zonas que son, pues, transparentes y dan la vuelta. Empiezan desde el muslo y dan la vuelta por detrás de la rodilla y queda súper bonito. La calidad buenísima, que es lo que importa. La calidad súper buena, la licra súper buena. Recoge muy bien en la cintura. Trae el bolsillito este justo en la cintura, bien hondito para que guardes unas llaves, guardes algo y al correr no se te caiga. Y luego los laterales, en los dos laterales del muslo, lleva también dos bolsillos súper reforzados y súper hondos para que te metas el móvil. Yo tengo el iPhone, el Plus y cabe perfectamente. Por si vas corriendo y, yo qué sé, llevaslo escuchando música o lo que sea, pues te viene bien. Le doy de calidad, de color, de diseño, de bonito, le doy un 10. O sea, estos me han encantado. Me los veréis puesto ahora como quedan, pero espectaculares. Un 10 sin duda. Siguiente prenda, esta sudadera de aquí. Yo a simple vista, esta me la cogí para hacerle conjunto al pantalón, por eso me lo cogí en moradito, pero también estaba el pantalón en el mismo rosa empolvado, pero yo quise como que mezclarlo, el moradito, con el rosa que creo que le da el puntazo. Esta sudadera es súper bonita, es de licra, pero en la foto de la página web, pues a simple vista se veía que eran estrechillas y que eran pegadas. Y yo me cogí la talla más grande por miedo a que eso, que me quedara demasiado pegada y que las mangas me quedaran pequeñas. Así que he acertado totalmente en la talla XL, pero mirad, ahora vais a ver qué pegadita queda. Y lleva su cremallerita, es hasta abajo, la parte de la cintura la hace redondeadita, los bolsillos son falsos. Y el detalle que me gusta muchísimo para la ropa de deporte es que tenga la abertura esta aquí para que saques el dedo gordo cuando estás haciendo deporte y no se te suban las mangas ni nada de eso. Así que la calidad genial, la tela es elástica, la cremallerita súper buena y no tengo nada malo que decir de la sudadera, es preciosa y el tejido es súper cómodo y de licra buena y gordita. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo la calidad. Y ahí le he hecho el conjunto. Luego me pedí estas mallas porque tenían una pinta y de una calidad excelente y la tienen. De esta me cogí la talla L. Yo todo lo he ido cogiendo que seguramente una M también me hubiera servido porque esto es elástico. Incluso la cintura a lo mejor me hubiese recogido un poco mejor. Pero como me fui guiando de la página, pero yo lo digo a vosotros para que así tengáis mi referencia, yo suelo tener una 36-38 de pantalón, pero me cogí una L, me tenía que haber cogido una M, ¿vale? Para que lo sepáis vosotras si os queréis pedir algo. La parte de la pierna, el final del todo, me encanta porque tiene esos agujeritos que adorna un montón, solo lo tiene en la parte de abajo, 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 llegando ya al tubillo. Luego, hace este diseño, ya no tiene más agujeritos de que se te vea la piel, lo demás ya es dibujo. Hace este diseño así en la pierna, lo veréis puesto mejor. La licra es súper buena, súper gordita, la tela no sé si en cámara lo vais a apreciar, pero es súper buena y súper gordita. No es los típicos leggings que se te van a transparentar, ni nada. Y la cintura me gusta muchísimo porque tiene, os lo enseño, es que al ser todo tan negro, de aquí a aquí es la cintura y es un tejido más reforzado y más como apretado para que te agarre bien la barriguita, los michelines, que te lo coja bien. Y es súper fuerte la zona de la cintura y queda bastante alta detalle, pero cuando te pongas el sujetado deportivo pues que no deja entrever de lo que es de barriga dos deditos, que tampoco es que se te vaya a ver toda la barriga. Así que me han gustado muchísimo. Con una camiseta blanca, es un básico y genial para hacer deporte, para hacer estiramientos, para hacer yoga, para hacer lo que hagáis porque está genial. Luego os voy a enseñar un conjuntito, en este creo que me he pedido la talla M, os voy a decir ahora mismo, en color grisecito, entre sí, un gris, un gris azuladito, es un gris súper bonito. Lo teníais en color coral y en color verde mint, que ahora me he pedido otro en tono coral y lo vais a ver seguidamente. Este tiene lo que trae es un crop top, es curtito y luego la manga hace un caladito y un dibujo súper bonito y luego me gusta mucho porque vuelve a traer la apertura para meter el dedo gordo y todo lo que lleva de calado. Este sí, en la pierna, tanto en la pierna como en el brazo, te deja ver la piel. Es súper 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 bonito. Y pues nada, gris azulado, súper... la tela súper gordita. Dice que lo puedes lavar en lavadora, lo puedes meter en secadora, no planchar, lavar lo normal y lleva composición 58% nylon, 32% poliéster y 10% lactano. Esto es ropa todo de deporte y tiene que ser bastante elástica y que se adapte muy bien al cuerpo para que te permita hacer todos los movimientos. Y el conjuntito trae el pantalón con la camiseta crop top, os enseño el pantalón y lo mismo, esta es la parte de adelante, estira un montón, la cintura ahí sí se puede apreciar como es otro color, que es bastante alta y aprieta mucho para recoger muy bien. El lateral de la pierna lo trae con los agujeritos y luego trae el adorno este de las tres líneas y ajustadito, ajustadito, ajustadito hasta el tobillo. Muy pitillo, muy apretadito y no transparenta nada, 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 nada y la tela es súper buena, súper gordita y súper buena. Gordita me refiero, no porque ahora que llega el buen tiempo y el verano, que nos hacemos de calor haciendo deporte. Gordita me refiero que no se transparente, que hagas ahí tu sentadilla que se te esté viendo todo, pues, que es buena, para hacer deporte es buena. Siguiente conjunto, creo que es uno de los que más me han gustado y de los que más creía que iban a ser más malitos y nada, que me arriesgué porque dije, uy, en color blanco, nada que ver. Ha salido buenísimo, la tela es gordísima, bueno, gordísima, que cuando digo gorda entenderme, que no se transparenta y la licra es muy, muy, muy buena. En este me pedí la talla L porque dije, color blanco, aparte que me guié por la tabla de tallaje, dije, color blanco, como me quede muy apretado, ¿se me va a transparentar todo? Pues no. Y la talla, deciros pues que no me queda apretado, apretado, revento, pero tampoco me queda grande, o sea que yo creo que he acertado una M, también me hubiese estado muy bien, pero no me quejo de la talla, aunque sea L, porque súper bonito, este lo tenía ahí en varios estampados, en flores, en azul marino, otros estampados diferentes, pero me gustó muchísimo este en blanco, amarillo y negro, me parece que es como súper deportivo, me gusta muchísimo, la licra otra vez, muy buena, se adapta muy bien a la piel, te recoge la cintura, te la, esta aunque, a pesar de que tiene la cintura más finita, te la recoge muy bien, y este venía, el conjunto venía con el sujetador deportivo, que también sé que me cogí la talla L ahora acordándome, porque si no a mí de pecho no me hubiese servido, y hubiese sido, pues, solamente utilizar el pantalón, y de pecho no me hubiese podido utilizar la, pues, la espalda, y el sujetador recoge muy bien, tiene sus casquitos, y por la espalda, es de los que van metidos, no van abrochados, que me parece más útil, va cogido al cuello, con sus dos tiritas, y en plan así como, pues, su sujetador, y el conjunto está, espectacular, os voy a dejar con la imagen de cómo me queda, y para terminar, os voy a enseñar el último conjuntito, estos conjuntos valen cada euro de lo que vale, porque es que, son muy buenos, me ha sorprendido la calidad, buenísima, lo recomiendo 100%, esto sí es verdad que es, la calidad, bueno y rápido, creo que es de las marcas con las que colaboro, que más rápido me llega la ropa, es alucinante, pero me llega súper rápido, y me los traen por, seguro, o por otra empresa de paquetería, pero muy rápido, me los mandan muy rápido, este es el mismo, mismo conjunto, que os he enseñado, en gris, pero el tono coral, mirad que color más bonito, y lo tenéis también, para que lo sepáis, en verde, pues en un verdecito, un mid, un poco más oscurito, y lo mismo, el pantalón, con la, también talla M, con la sudadera, o camiseta crop top, y la verdad es que con esto, estás en la casa, en la gloria, o sea, vas con tus zapatillas, vas vestida, vas con juntas, si quieres hacer deporte, lo haces, y si no, pues te sientas así a meditar, o a ver una película, o a comerte tus palomitas, o a lo que sea, pero para estos días de cuarentena, y para todo lo que nos queda, porque, por estar en casa, para los que hacéis deporte, para los que sois deportistas, porque yo me considero una novata, que acabo de empezar, que no lo voy a dejar, porque me está encantando, o sea, hoy no he podido hacer abdominales, porque tengo un dolor, en todos los músculos, y me ha dicho mi marido, a ver, chiquilla, descansa, tírate dos días por lo menos, sin hacer asculo, as piernas, y deja de hacer abdominales, porque está fundida, y como te abra una, pues eso, que te rompa un poco el músculo, en el abdominal, ya la verdad que la has fastidiado, así que, hoy he hecho, pues, he estado haciendo otro tipo de ejercicio, para otra zona, pero me estoy aficionando, o sea, muchísimo, 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 me está encantando, pues eso, porque te motiva del primer día, que no era capaz de hacer la plancha, y sostenerme, tres segundos arriba, y me caía muerta, a que ahora me mantengo, bastante, que hago, lo que es la plancha, para hacer cintura, que voy viendo, voy viendo los avances, y digo, ay, que mi cuerpo ya puede, que ya aguanto, que ahora, de dos segundos que he aguantado, pues que ahora aguanto un minuto, que está genial, así que, ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que os dejo todos los links, de los conjuntos, en la cajita de información, y todos los códigos de descuento, y todo, 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 abajo explicadito, para que si os gusta, pues que os pidáis algo, porque, porque está genial, el código de descuento, creo que dura, está válido, del 30 de abril, que ya ha pasado, hasta el 1 de junio, tenéis para utilizarlo, que, os quiero mucho, que si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, que al botoncito rojo, déjame tu like, si te han gustado, todos estos conjuntos de ropa, que son, de calidad, excelente, y que nos vemos en el siguiente vídeo, chao, y que nos vemos en el próximo vídeo, 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 Gracias por ver el video.